Música Estos apartamentos son elegantes y están situados en Montevideo, a solo 4 calles de la playa de Positos. Dispone de conexión wifi gratuita y puerto del buceo está a 10 calles. Los apartamentos del Urban Suites Montevideo cuentan con televisión de pantalla, plana y aire acondicionado. Todos los apartamentos cuentan con zona de cocina totalmente equipada con microondas y frigorífico. El baño privado cuenta con bañera o ducha y secador de pelo. El Aeropuerto Internacional de Carrasco se encuentra a 14 kilómetros del Urban Suites. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.